Y ya le gusta, 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 y ya le gusta Y ya le gusta el pan que le esté pam pam, te supiste el pan que no se cortan, por una baña a la mujer y no llevan, y te pide pa' darle pam pam Y ya le gusta el pan que le esté pam pam, te supiste el pan que no se cortan, por una baña a la mujer y no llevan, y te pide pa' darle pam pam Ella le gusta como la agua en la cama Si su embajador se ve por si ella me llama Pego los guernos por mi pala como dama Yo le digo tal-tan por las vias en esta rama Me gusta mi flow de baña que yo ni me explico Si se pone chiquito yo la matico Pongo los guachos como pico Si le quedame lo que llega hasta los diez mil y pico Pongo los guachos como pico Si le quedame lo que llega hasta los diez mil y pico